No sabría si quedarme con Cuentos de Tokio o con Primavera Tardía. Cualquier película de Yasuhiro Ozu es un director además que... que cada vez que vuelvo a ver una película de él me entran ganas de hacer películas. Te hace pensar que es posible hacer una película con dos personajes y una mesa, que no necesitas nada más y eso para mí es una fuente de inspiración constante. Es un director que sabe... que ha sabido hablar de cosas muy complejas a través de elementos muy simples. Hay un momento muy bonito que es cuando la hija... es la relación de un padre con su hija y cuando la hija se casa y la hija se marcha, el padre vuelve a casa y se encuentra solo. Y hay un momento que pela una manzana y en ese gesto de pelar una manzana está contenido como todo el... como todo el amor de ese padre hacia la hija, como todo el... como todo ese gesto de amor de ese padre hacia esa hija y está contenido como toda una vida en un simple gesto que es pelar una manzana. Esa escena a mí me resulta conmovedora y... y la podría ver mil veces y seguir emocionándome. Conmovedora